Pone una orden de alejamiento, ¿qué le decía? Si tú vas a poner una orden de alejamiento, yo te mato. ¿Le decía él? Le decía él. Entonces ella con temor a él, ella no fue a la policía. ¿Tu mamá nunca conversaba con usted desde...? Nosotros nunca la dejamos sola cuando ella estaba en la casa. ¿Qué tiempo tiene que vivir? Como dos años. ¿No tuvieron hijos? No. ¿Qué decía él? Mi madre tiene tres hijas y son de... con un solo hombre. ¿Con el primer esposo de ella? Con el primer esposo. Incluso ella duró como ocho años sola con nosotras. Y mira con quién viene y se mete. ¿Qué decía él? ¿Cuánto tú y yo y él tuvieron problemas? ¿Ese día más noche, allá en tu casa? No. Ellos no tuvieron problemas. Él les reclamó que por qué la estaba amenazando. Porque yo lo llamé y le dije, Dani, ven que aquí el flaco quiere matar a mami. Eso fue lo que yo lo llamé a él. Entonces él llegó ahí y ahí fue que... Cuando él entró, venía con su pistola en mano y la mera y la apuntó a tu mamá. No, él no la apuntó. ¿Él le entró de una vez? Él, él, no, es un descuido. Fue con los policías, los policías. Yo le decía... ¿Fue delante de la patrulla que él hizo? Pero no sé lo que hicieron la patrulla. Cuando vieron que él le disparó, se mandaron. ¿La patrulla? Se mandaron. Se mandaron. Cuando vieron que él le disparó, se mandaron. ¿Pero no lo estuvieron ahí mismo cuando ellos le dispararon? No. Fueron los vecinos que tuvieron que quitarle el alma, oiga. Un capitán. ¿Cómo se llama tu mamá? Lucrece los mil cabritos. Se llama porque ella está viva. Vamos a ir para que ella siga viviendo. Entonces, joven, ¿qué es el sitio que tú te alaimaste cuando él estaba hablando, comenzando con ella? Yo no me alaimé. ¿Y llamaste a la policía? Yo sí llamo a la policía. Porque si yo me había alaimado, yo no había llamado a la policía. Yo llamé a la policía. ¿Por qué? Porque él es un hombre alaimado. ¿Qué hago yo con alaimado? Y me decía que está alaimado él. ¿Y tú dices que él estaba hablando con ella? Media hora y no llegaba a la policía. Sí, yo hice cinco llamadas a la policía. Y yo le decía, vengan, mire, vengan, lléveselo. Porque yo no me digo usted que cinco policías alaimado. No nos lo van a quitar una arma a un hombre y no nos lo van a llevar. ¿Qué tiempo duró el señor discutiendo con tu madre antes de tu llamar a la policía? No, no. ¿Has tenido mucho tiempo en la casa en la discusión? Sí, porque yo no estaba en la casa. ¿Cuando tú llegaste ya hace tiempo que estaba allá? Sí, que estaba sedado. Porque él fue la buscando a la tía a mí y le dijo, montate en el carro. O te monto yo o te montas tú. ¿Se montaron obligatoriamente con ella? Sí, y él la montó y la llevó a la casa. Y después le dijo, o me matas tú o me mató yo. Porque lo que pasa es que es un agente borracha. Él le decía, mira, vete con él y después cuando tú estés sano, yo hablo contigo. Yo le decía a la policía, por favor, lléveselo. Si algo le pasa a mi mamá, usted va a ser irresponsable porque eso lo usted tiene. Si hubiera sido por... Pues sí que no hubieran hecho eso, quizá mi mamá no hubiera estado ahora porque no tengo una cama ahí. Cuando él disparó, ¿cómo te diste cuenta qué hizo después que disparó? Él trató como de montarse en el carro, pero nosotros los vecinos lo agarramos. ¿Esto lo que tiene ahí? ¿Eh? ¿Lo lo que tiene? Nosotros se lo dimos. Porque la policía no hizo nada, la policía se mandó. Y nosotros no podíamos permitir que él la matara y se huyera. Nosotros con ella porque él la montó a ella y la dejó a ella botada y llegaron allá a la casa. Entonces usted tiene conocimiento. Ella algún día había tenido otro problema, primera vez que... Él la vivió amenazando. ¿Hace tiempo? Estaba con esa parte. Sí, él la amenazaba de que si ella... Porque ella le dijo que iba a poner ahí una hora de alejamiento. ¿Él la celaba con alguien? Y él le dijo que si ella se lo ponía, él la iba a matar. Pues él la celaba... Tú tienes conocimiento, la celaba con alguien, ella cerca del vecindario de usted. ¿Él no quería que ella saliera? No, a él no le gustaba que saliera. ¿Que estuviese trancada ahí? No, ni siquiera al frente, que yo trabajo en una banca, él no le gustaba que ella saliera. ¿Y ella saliera de su casa? No, él la vivía amenazando. ¿De dónde ustedes vivían? En Esperanza. ¿En qué barrio? En Tito Cabrera. En Tito Cabrera. Tengo.